Hola, soy Lasse de Domine Twitter y estoy aquí con Álvaro Mendoza y en este video queríamos rápidamente hablar algunas razones por qué es importante empezar a utilizar Twitter para marketing, no solamente crear tu cuenta, pero utilizarlo para mayor promoción y presencia en internet. Álvaro, ¿cómo estás? Y puedes contar un poco cómo Twitter te ha servido en este tiempo que lo has utilizado. Ok, gracias Lasse. Sí, efectivamente Twitter ha sido una herramienta muy muy poderosa y en la medida que he ido jugando con ella y utilizando esta tecnología le he visto cada vez más y más uso desde el punto de vista de negocios o desde el punto de vista comercial. Entonces te voy a contestar la pregunta, ¿por qué utilizo yo Twitter? Pues básicamente me parece que es un sistema que es bastante adictivo en el buen sentido de la palabra, por lo tanto es bastante divertido y me ha permitido pues estar en contacto con gente de mi mismo nicho de mercado, con mis colegas, con mis suscriptores, es otro canal de comunicación adicional al mercado global o al boletín electrónico o a cualquier otro de los otros sitios donde publico y distribuyo mis contenidos. Pero una de las características bien bien interesantes es que también ha sido un canal perfecto para hacer prospección, es decir, para conseguir nuevos potenciales suscriptores hacia mi boletín o nuevos potenciales clientes a cualquiera de mis productos y servicios. Adicionalmente pues me ha permitido establecer relaciones y hacer todo lo que se conoce comúnmente como networking y este me parece que es otro componente bastante bastante interesante de Twitter. Adicionalmente a esto, Twitter por ser una herramienta donde las noticias casi que son al instante, pues básicamente me ha permitido estar actualizado, saber exactamente qué está sucediendo, no solamente en el mundo, sino en mi nicho de mercado, qué está haciendo mi competencia, qué no está haciendo mi competencia, me permite ver cuáles son las tendencias de marketing. Desde otra perspectiva me permite consolidar relaciones con mis socios, con mis aliados estratégicos, con mis suscriptores, con mis seguidores, con otros emprendedores y sin duda ha extendido el alcance que tengo desde Mercadeo Global, desde mi boletín electrónico, desde mis otros canales como puede ser YouTube, iTunes, Facebook, etcétera, etcétera. Me ha extendido el alcance con todos ellos y como anécdotas curiosas, pues me ha permitido recibir consejos, tips, recomendaciones de otros socios, de otros colegas, de otros amigos. Y si tú sumas toda esta cantidad de ventajas que te he mostrado hasta este momento, pues básicamente me ha permitido generar tráfico altamente cualificado y segmentado hacia mis sitios en Internet y al generar este volumen de tráfico altamente segmentado, pues básicamente me ha permitido fidelizar a esas personas, construir esa confianza y esa confianza y credibilidad que se requiere en Internet antes de que le tramiten a uno la compra, de tal manera que ha sido una situación de ganancia mutua pues para todas las partes involucradas. Yo creo que en términos generales para eso es para lo que estoy utilizando Twitter y me parece no solamente que es divertido, sino que desde el punto de vista de negocios es muy, muy productivo si tú lo sabes utilizar con sabiduría. Exactamente. Y era impresionante el listado que comunicaste y que mencionaste. Yo creo que para nosotros que hemos utilizado Twitter mucho tiempo, yo también pienso que es muy difícil pensar la vida profesional sin Twitter. Es un poco lo mismo que pensar estar sin Internet o algo así, porque realmente da tantos beneficios. Y una cosa que yo quería añadir es el hecho que hoy en día la gente quiere la información más rápidamente y tanto, por ejemplo, yo puedo enterar de las noticias o algo que está pasando en mi sector de mercado y también puedo comunicar con mis clientes mucho más rápido que antes. Sí, fíjate, en cuanto a eso de la rapidez y la inmediatez, precisamente yo hace un tiempo hice un ejercicio bastante interesante. Coloqué un mensaje en Twitter diciendo, estoy en línea contestando preguntas, ¿quieres hablar conmigo? Lo publiqué automáticamente en Twitter y todo lo que se publica en Twitter yo lo tengo configurado para que se replique también en Facebook y en cuestión de cinco minutos estaba online hablando con diez personas de mi grupo. Y fue simplemente un experimento. Entonces fíjate cómo en cuestión de minutos tú puedes tener a la gente congregada alrededor de una conferencia, alrededor de una charla, ir hacia una página web, etcétera, etcétera. Y esa parte pues me parece que es bastante, bastante importante. Es verdad. Es lo mismo que tener acceso a un gran salón o una fiesta donde hay mucha gente todo el tiempo hablando. Y también yo creo que mucha gente requiere este tipo de comunicación. Uno de los temas que comunicaste que era el networking y conocer nueva gente del sector. Y creo que esto es muy importante siempre en marketing por Internet. Y podrías hablar un poco más sobre este tema porque mucha gente piensa que Twitter es un poco como si fuera un tabla de anuncios donde solo pongo mi publicidad y ya está. Pero realmente donde hay muchos beneficios es conocer otros usuarios. Los usuarios, ¿no? Entonces, ¿cómo tú animarías la gente para entender esto de networking con Twitter? Mira, te voy a dar uno, tal vez, dos casos que me parecen, que me han llamado a mí la atención. Yo me he puesto a analizar cómo era la vida en Internet de hace 10 años a cómo es hoy. Y hoy he visto que hay muchas personas desconocidas que seguirían siendo desconocidas si no fuera porque están utilizando Twitter. Por Twitter he descubierto gran cantidad de talento que si no hubiera sido por Twitter no los hubiera conocido nunca. Y gente que son potencialmente competidores, que son potencialmente aliados estratégicos y con los cuales estamos estableciendo ya charlas y contactos a nivel profesional. En cuanto a la parte de networking, en cuanto a la parte de mis afiliados, pues básicamente también han salido muchas relaciones que no hubieran sido posibles si hubieran tenido solamente las herramientas tradicionales. Otro caso que me gusta mucho es, por ejemplo, mi amigo Antonio Domingo de España está organizando una reunión de tuiteros en Madrid. Resulta que a mí me ha llamado tanto la atención esa reunión de tuiteros que estoy pensando seriamente viajar a Madrid solamente para asistir a ese evento que creo que ya han confirmado, ayer que revisé habían confirmado 70 personas. Entonces fíjate el poder de convocatoria que tiene el Twitter que permite organizar eventos, incluso es tanto el deseo que ha causado en mí esa reunión que estoy realmente pensando con mucha seriedad, ir a Madrid a conocer a mis compañeros, hacer networking con una gran cantidad de gente que no conozco y que seguramente tampoco me conocen. Y pues este es el poder de Twitter. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Y recomendamos todos ir a dominetwitter.com. Ahí tenemos muchos vídeos de cómo puedes empezar rápidamente a utilizar Twitter. Álvaro, ¿tienes algo para finalizar? No, visiten dominetwitter.com. Eso es. Muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo.